cómo anda la bandurria latina estamos en el hotel a punto de desayunar y hoy tenemos el desafío de ver cómo podemos subsistir con hotel comida y todo lo que queramos hacer en un día por 11 dólares acá en catua yo me pedí unos panqueques con chocolate café té de jengibre y no hay que pedir un poquito con pan así que desayunamos y ya nos vamos para la calle y bueno para el almuerzo nos pedimos un riquísimo curry que tiene batata papa zanahoria tofu y el riquísimo curry viene acompañado por arroz que le pusimos un poquito de salsa de soja y un buen plato de pastas acompañado por una botella de litro y medio de agua así que para el almuerzo hoy para dos personas vamos a gastar nada más que cuatro dólares y pagamos estamos un poquito más de cuatro horas pero calculemos en los cuatro dólares vamos a ver qué podemos conseguir para la cena también le vamos a intentar el considero económico para no abrirnos de ese presupuesto que queremos hacer para el vídeo recomendadísimo y amichu es el lugar y unidos y vienen acá a catva recomendadísimo el curry y las pastas todo lo que comemos en estos días riquísimo así que le voy a dejar la descripción también el nombre del lugar para que están acá lo puedan venir a conocer es económico y muy pero muy rico un negocio familiar así que ahora vamos a caminar un poco y vamos a ver dentro del presupuesto que ayudamos para hoy que podemos conseguir para la cena bueno venimos al supermercado para ver qué conseguimos para la cena y decidimos llevarnos algunos de estos nubes hay un montón de variedades pero tienen con frutos de mar con carne y cerdo yo como soy el ideal de no como voy a llevar unos de estos que son solamente noodles con algunos vegetales y tomate vale 8 mil la realidad es que nosotros ya tenemos dos en el hotel así que igual los vamos a contar para no hacer trampa dentro del presupuesto serían 8 por 3 24 tenemos 1 por los 3 noodles así que con eso estamos cerrando los 11 dólares para el presupuesto diario así que ahora pagamos y ya después nos iremos a cenar un par de horas al hotel con estos nubes bueno gente ya tenemos los nubes listos ya saben más o menos cuánto se puede gastar acá en un día en una isla hermosa en la costa este de vietnam a sólo tres horas de hanoi sepan que si vienen acá por 11 dólares con 31 centavos redondeamos en 11 dólares pueden tener tres comidas desayuno almuerzo y cena disfrutar en la playa dormir en una cama cómoda tener un paisaje hermoso meterse al agua y después comerse unos nubes y verse una película así que espero que les haya gustado a nosotros la verdad que nos gustó este desafío de vivir un día con 11 dólares dos personas así que realmente muy económico se puede hacer si quieren agregar cosas nos podríamos haber tomado por ejemplo un oreo shake por un dólar con 10 en calletitas dos paquetes grandes por un dólar pero bueno el desafío era sobrevivir o vivir o mostrarles cómo podemos vivir con 11 dólares acá un día en esta playa hermosa así que espero que les haya gustado si fuertes ya saben suscribanse y denle me gusta gracias por mirar y nos vemos la próxima